Ajá, 12 discípulos, educando a la competencia, jeje, ey, este es Gocarde, el Abayal, ey, este es el Chanchan de Carchanchan, ey, oye, que fue? Estás de quieto, veterano, ya yo estoy cano, y todos los males yo sano, pues cano, ja, ya te puede costar caro, no paro, su rica tumba acabado, dime cómo te gusta, perderás como quieras, soy el mejor de la ruidera, el Abayal que los tiene botando sangre, que tú quieres que yo haga, que ellos se lamben, así son las cosas, lírica mala mañosa, melicosa y super maliciosa, del agua masa libre al odio, Ajá, que aquí nadie sabe lo que pago, que se pegó, se pegó, le gustó, le gustó, dime qué culpa tengo yo, no, no, déjame tranquilo que no se me vaya el hilo, si tú eres manilo, manilo, dale pui pa' abajo que es la última, la paga el que no voy ni a mencionarte, jeje, los míos es punto y aparte, jeje, tírame pa'lante, calle pero elegante, ey, los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, ey, los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, en los doce, abayaldeando, pa' que la casa cose, tengo calderón pa' que me toce, con mi pique, con mozambique, jeje, el proterío pa' que me critique, yo soy leal a lo que siento mío, jeje, por eso ando el panecillo, a pambichao, que me bailen bien pillao, guayao, que la valla el dementao, haciéndolo a mi manera, rompiendo con los esquemas, metiéndole priti pa' las nenas, mis enemigos dan pena, jeje, ahora están grabando bombi plena, esa es buena, bañate con azucena, a la orilla del río, oyendo de esta maicena, pa' que logres enterarte, un mapa, tengo que darte, los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, ya tengo calderón en los doce discípulos, en la vallarde, calle pero elegante, tírame pa'lante, hey, es que fue, es que fue, tírame pa'lante, calle pero elegante, tírame pa'lante, hey, como quiera que lo haga gusta, más que me despego, las muchachas me gustan. Chau! 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 Chau!